Hola amigos, me les presento, yo soy Andrés Lozano, la persona responsable de este canal. Hago la siguiente declaración para que no me llenen de comentarios asesinos y descarnados. Si quieres ver el video de cómo se escribe una historia para una película, ve hasta el minuto y si estás dispuesto a conocerme, te invito a perder valiosos minutos de tu ocupado tiempo ¿Por qué señor? ¿Por qué? Y lo siguiente. Bueno, ¿quién soy? No tengo ni idea de quién soy, no sé cómo definirme. Y como diría el célebre reggaetonero griego, solo sé que nada sé. Soy instructor de temas audiovisuales. Algunos chicos me conocen como el profe. Si supieran que yo soy el verdadero estudiante. Me dedico a hacer talleres sobre cómo se hace un cortometraje. Aprendemos a hacer un cuento, cómo manejar la cámara, la grabación del sonido, del maquillaje de efectos especiales, dirección de arte, algo de producción. Y nuestro trabajo final es hacer, por supuesto, un cortometraje. Me gusta producir productos audiovisuales. Valga la rebusnancia. Me gusta el audiovisual. Y lo digo así, tajantemente. A mí me gusta llamar las cosas como son. No tengo pelos en la lengua. Ni en la cabeza. Si no se han dado cuenta. Me dicen que soy una mente brillante. Quiero aclarar que muchos de los cortos que ven en mi canal son realmente trabajados con niños reales de verdad a verdad. No son niños animados en 3D, en maquetas, ni humanoides, ni animatronics, ni cyborg. Son humanos común y corrientes. Razón por la cual ustedes verán que tienen ciertos errores. Se les olvidan algunas palabras. El actor entra con una camiseta y de pronto sale con otra. Un actor se ríe porque estaba un poco nervioso. Otro porque se le engualatraba. En fin. Y no se les olvide que son cortos. Hechos por niños que jamás habían hecho un cortometraje. Esto es un valioso aprendizaje para sus vidas. Bueno, ¿sobre quién soy? Solo les puedo decir que me gusta el cine. Aunque confieso que la última película que me vi en una sala de cine fue una que se llamaba E.T. el extraterrestre. O creo que fue tiburón. Mentira, mentira. Fue E.T. Fue E.T. Me acuerdo porque había un monstruo chiquito y cabezón que decía E.T. Mojón. Bueno, ya hace cierto tiempo que no entro a una sala de cine. Sin embargo, me mantengo bien informado. Sé que ahora en los cines están vendiendo crispetas de caramelo y perros calientes. He visto y me han dicho también que ya los cines tienen unos parlantes a los costados, donde un trencito entra por aquí y de pronto sale por allá. Debo confesar que soy muy aficionado al cine. Fanático del extremo. Y siempre estoy pendiente a los últimos estrenos. Por ejemplo, espero pronto el estreno de Back to the Future con el genial actor Michael J. Fox. Un chico prometedor. De verdad que se lo recomiendo. Lo vi en una serie que se llama Lasos Familiares. Uf. Brutal ese actor. De verdad le recomiendo la serie. Creo que lo pasan por el canal NBC. Y además de mi febril y delicante cinefilia, también hago cortos de cine animado. Así es. Yo practico el cine animado. Me encanta el cine animado. Creo que todo el cine debería ser animado. Y bueno, algunos de los cortos que ven en mi canal fueron escritos del puño y la letra de los propios niños. Expresiones como enano cabezón, gorda rechoncha. Ay, mija, ese fue el duende. Oigan, saquen la mano. Hambrientos. Frases célebres que surgen de su cotidiaridad, de cómo viven en su entorno, en la calle, en su cuadra, y donde ellos juegan, donde transcurre su vida. Quiero agradecer a 12 entidades que me permitieron hacer varios de estos cortometrajes, como son la caja de compensación de Confernalco y el Festival Internacional de Cine de Cartagena. A ellos, muchas gracias. Aclaro que el anterior fue un acto noble de la embolería gratuito. No fue patrocinado. Fue fortuito y nació del corazón. Y de verdad, con toda la razón, ay, me salió un rima. Ay, se la pangan. Ay, de verdad, eso me anima. Esto es una completa diversión. Creo que puedo escribir toda una canción. No. Creo que mejor salgo por un patacón. Y además de decir frivolidades, como me la he pasado en este video, me gustan los frívoles con chicharón. Debo confesar que es duro hacer de payaso para llevarles un ladrillo de monólogo que les pueda gustar. Ahora, si ustedes me dejan comentarios debajo de este video, ya no será un monólogo. Será un biólogo. Porque hablaremos tú y yo. Pero mi intención es hacer videos que en realidad te dejen algo positivo. Te voy a revelar algunos de los trucos que utilizamos para hacer nuestros cortometrajes. Y el primer truco que te voy a revelar es de cómo construimos las historias. Dicen que un buen chef o un buen mago nunca revela sus secretos. Pero en la escritura eso es pura carreta. Porque hacer buenas historias no es un don explosivo. Ahora, sin tanta chachara, vamos a la acción. ¿Cómo escribir un guión? Esto es para el que quiera. Lo que hago yo puede hacerlo cualquiera. Ya, calmado, Andrés. te da la rimadera. ¡Qué mamera! Me voy a dar por este paro de madera. Ya cállate, Luzán. Qué fácil. Que te voy a dar por el brazo. Pedazo de tontazo. Hay un dicho que yo no he dicho pero que se dice mucho en Hollywood. Con un buen guión puedes hacer una buena o mala película. Pero con un mal guión solo puedes hacer una mala película. Es una frase simple, sencilla pero contundentemente verídica. Toda buena película siempre comienza con una buena historia. Cómo crear un buen guión tiene muchas técnicas. Muchos guionistas empiezan a aplicarlas pero después terminan haciendo su propia forma de escribir. El primer paso es encontrar alguna idea, alguna acción, algún momento en la vida que te ha generado alguna emoción. Algo que te haya inspirado algo. Algo que te haya inspirado un sentimiento. Si ese momento, esa idea que tiene te genera alguna emoción, ten por seguro que también se la vas a generar al espectador. Y cómo logramos generar esa emoción? Pues te invito a que te sigas pillando este video. Las buenas historias surgen de cualquier cosa. Una mirada de una chica o un chico en la calle, las sonrisas de un bebé, un día monótono de trabajo. De cualquier cosa puede surgir la chispa de una historia. Puedes tomar el periódico y mirar qué noticia te sorprende. Mira los portales de noticias locales. Entra a YouTube y mira videos de casos insólitos, de cosas frikis. Entra a tus redes sociales y mira las noticias que ahí salen. Y hasta de las tenebrosas fake news pueden salir grandes ideas. Y si con lo que has visto no te inspira, no te genera ideas, sale a una plaza, a un parque, mira situaciones, mira lo que la gente hace, lo anterior va a ser complicado porque con esta cuarentena todos estamos encerrados. Recuerda alguna anécdota que te haya contado mal, ya sea fantasiosa o graciosa. En fin, sea como fuere, si viste algo, si te contaron algo, una vez tengas una idea que te ha gustado, que te ha enamorado, piensa esa idea como el momento intermedio de la historia que vas a contarte. Es decir, vas a pensar qué venía antes de aquella imagen que dio origen a ese momento. Entonces, lo primero que hacemos es crear el antecedente de cómo llegaron los personajes a esa imagen que te gustó. Y trata de pensar ese antecedente como algo poco común o inesperado. Pongamos un ejemplo. Necesitas una idea para crear una historia. No la encuentras en casa, tan bloqueado, saliste a la terraza de tu casa. ¿Qué podemos encontrar cuando sales a la terraza de tu casa? De pronto, va pasando una señora con unos paquetes en la mano. La señora te queda mirando de manera extraña. Esa mirada te generó sospecha. Aprovecha esa sensación de misterio, de sospecha y empieza a crear qué llevará en ese paquete, hacia dónde lleva ese paquete, por qué pasó por mi casa. Podría decir que ella no va a su casa. A buscar por su mirada lleva algo prohibido. ¿Qué será? ¿Serán los restos de algún ser? Tal vez los restos de una mascota. Sí, puede ser una mascota. ¿Por qué lleva los restos de una mascota? ¿De dónde salieron? Se removió su mascota. Eso podría ser triste. Pero, no es interesante. Pero, ¿qué tal si son los restos de la mascota del vecino? Ahí esto sí se pone bien interesante. Un vecino que tenía un perro que no lo dejaba dormir. Y tal vez ella se ingenió un plan macabro para deshacerse de esa criatura. Esto que acabo de inventar te está generando el antes de la historia. Lo que más adelante se va a convertir en el planteamiento de tu argumento. Si eres un planteamiento tienes un punto intermedio. Ahora vamos a llegar a un punto final. Vamos a pensar en cómo va a terminar eso. Muchos autores comienzan a crear sus historias empezando por el final. Tienen una buena idea de cómo puede terminar algo. vieron algo que les surgió les surgió un final y de ahí empiezan a construir. Si puedes crear un final sorpresivo a eso que construiste planteamiento intermedio y luego le das un final sorpresivo ya tienen los pilares de tu historia. Esto de escribir empezando por el final te organiza mejor tus ideas porque sabes hacia dónde vas a llegar. Entraste a Facebook y viste una foto de una pareja dándose un beso forever and ever. Ese es tu punto intermedio. Vamos a crearle el antecedente. ¿Qué tal si esa pareja que se estaba demostrando amor antes se odiaba? Fíjate pensaste el antecedente de la imagen que viste como algo opuesto. A partir de aquí ya tienes la materia prima para empezar el esqueleto de lo que será tu historia. Una vez tengas ubicados estos puntos lo primero que vas a hacer es unirlos y así ni más ni menos es como construimos una historia. Una serie de hilaciones una serie de causa y efecto. Se te ocurrió una idea B luego una idea A ahora tienes que crear el camino con acciones creíbles para que se unan esos dos puntos el A y el B es mostrar ese hecho esa acción que justifique cómo A se convirtió en B cómo esa pareja de enamorados se odiaba y ahora se expresan amor o jeje de la nieve en las redes sociales. Hacer una historia es como hacer un viaje cuando te vas de vacaciones. Sabes hacia dónde vas a llegar sabes hacia dónde vas a dirigir tus pasos sabes que vas a llegar a un punto concreto voy para Cartagena voy para Santa Marta voy para Bogotá pero también es válido que puedas desviar tu camino esas son las propuestas más arriesgadas y esas son las que por lo general dan buenos resultados. Bueno chicos mucha chachara por el día de hoy si quieren seguir descubriendo más sobre esto esperen mi próxima entrega del próximo video entrega que terminaré de entregar cuando las visualizaciones me lo permitan es decir cuando tenga el suficiente y si estás interesado en escribir historias y te animas a escribir melas hazlo para ver qué podemos hacer me pongo las hojas en el cuello atreviéndome a decir que seré capaz de responder tus dudas ahora sí abrazo de codo para todos por favor Gracias.